Misterio. Cosas paranormales. Sherlock Holmes. ¿Algo más, Netflix? Esto es... Los irregulares. Primero una pequeña introducción. Para empezar tenemos a Jesse, la niña que tiene pesadillas y que ve tíos cuervo. B, hermana de Jesse, es la chunga. Billy es el chupado que boxea contra tochos. Y Spike es el típico graciosillo. Pero no están en el completo aún. Conocemos a Leo, un niño rico. No le dejan salir del palacio porque tiene el tobillo roto. Pero ese día, al ser su cumpleaños, hacen una excepción. Su carruaje casi atropella a Jesse. Ahí conoce a los irregulares. Un par de días después, Leo se escapa de palacio y busca a B. Pero al ser de clase alta, no le cae bien a la gente. Al final la encuentra. Se hacen amigos porque él es listo y les ayuda. Se une a los irregulares, otro más. Leo, el niño rico. Hay un tío que lleva tiempo siguiendo a B. Tiene una agencia en el número 221B de la calle Baker. Ya sabéis, donde vivís en los Halls y Watson. Vamos, que el tío es Watson. Un día, para a B por la calle. Tiene un trabajo para ella y para el resto. El trabajo es descubrir quién está secuestrando bebés. Si se parece a un bebé... ¡Ven aquí! ¡Te voy a comer! ¡Soy más grande que tú! ¡Estoy más arriba en la pirámide alimenticia! ¡Métete en mi barriga! El último secuestro fue de un bebé que lo cuidaban sus hermanas. Una de ellas también desapareció la misma noche. Como necesitan dinero para pagar el alquiler, aceptan el trabajo. No tardan mucho en encontrar a la hermana que no ha desaparecido. De repente, unos cuervos la atacan. Ellos sobreviven, pero la hermana no. Leo encuentra información sobre qué bebé podría ser el siguiente que secuestren. Y ese es su siguiente paso. Llegan a una casa y van a llevarse el bebé para salvarlo. Pero un tío se lo lleva antes que ellos. Bueno, es un tío un tanto extraño. Tira cuervos por el pecho. Hombre cuervo, como mi vídeo del internado en las cumbres. Lo dejo por aquí y tal. Es legal hacer promoción de tu canal en tu propio canal, ¿no? ¿O qué? Bueno, continuemos. Allí sí lo han dejado de lado porque se ha comportado de forma rara últimamente y tiene pesadillas con el hombre cuervo. Una noche sueña con un hombre que parece Dios. Le vamos a llamar así porque no sabemos su nombre. Es como una copia de Morgan Freeman en Como Dios. Y bueno, Dios le dice que para que paren sus pesadillas tiene que tocarle el brazo al hombre cuervo. Mientras tanto, los irregulares se encuentran en la casa del hombre cuervo. Ahí está el chaval y le dice que roba bebés porque está buscando el suyo, su hija. Pero el problema es que su hija murió hace tiempo y no lo quiere aceptar. Jesse aparece de repente y va a hacer lo que le ha dicho Dios. Tocar al hombre cuervo. Lo hace y vuelven al pasado, el día que murió su hija. El hombre cuervo era un tío normal, pero esto le afectó mucho y se volvió loco. Consiguió sus poderes haciendo una ouija para invocar a su mujer, que también estaba muerta. Al final consiguen recuperar a los bebés robados. Quiero su bebé asao, 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 asao con ensalada. Su bebé, su bebé, su bebé, su bebé, no me cago aquí, joder. Perdonadme, que se ha puesto pesa el chaval. Continuemos con el vídeo. Cuando Bea va a reclamar el dinero a Watson por hacer la misión, le dice que les ha contratado porque su hermana tiene un don. Había una vez una familia feliz hasta que en una noche, el niño se queda mellao perdido. Descubrir qué ha pasado es el siguiente caso. Billy y Leo mientras tanto están recogiendo información sobre lo que ha pasado, pero los dos no se llevan muy bien por sus diferencias de clase. Después de que Leo le cuente sus problemas, se hacen amigos forever, más o menos. Por otra parte, Jessi va caminando por la calle y se encuentra el niño sin dientes. Le sigue hasta la casa de un dentista. Ahí está la madre del niño, pero no es quien dice ser. Jessi llega a tiempo y consigue salvarla. Y Jessi se mete dentro de su mente, como hizo con el hombre cuervo. Esta mujer también hizo una ouija. Intenta vengarse de alguien. Alguien a quien culpa el suicidio de su padre. Además, la mujer usa los dientes para crear clones, como esta niña, que es una que se había quedado sin dientes también. Leo descubre que a quien quiere matar la mujer es al duque de Winchester. El padre del niño sin dientes es el guardaespaldas del duque y la niña sin dientes actúa en una gala que organiza el duque esa misma noche. De ahí que la mujer haya escogido a sus niños para ejecutar su plan. La mujer puede controlar a los niños y mediante la niña le dice al duque que es el culpable de que su padre se suicidara, porque no podían pagar el alquiler donde vivía, ya que el duque subió el precio. Al final le mete un tiro, pero nadie muere. Sin embargo, esto no acaba aquí. La mujer había creado otro clon, la mujer del duque. Acuchilla al duque y luego intenta matar a Billy, que estaba allí protegiendo al duque. ¡Bumba! Antes de que mate a Billy, B mata a la mujer. Con esto mata a todos los clones también. Muchas muertes ya, ¿eh? ¿Esto no era para todos los públicos? Jesse vuelve a soñar con Dios. Le ayuda a escapar de sus pesadillas. Además, le dice que se ha abierto una grieta entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. De ahí que estén saliendo gente con poder en los últimos días. La solución es encontrar esa grieta y volver a cerrarla. Jesse le dice a Spike, Eh, haz algo tío, ¿no? Que no has hecho nada en dos episodios, crack. Y por eso le manda a investigar qué esconde Watson en su casa. En parte, porque vio a alguien allí. Lo único que descubre es el nombre de una organización relacionada con él. Amanecer Dorado. En esta carta hay una dirección, y esta información puede ser de gran ayuda para encontrar la grieta. Billy va a la casa de la dirección y allí vive Mycroft Holmes, el hermano mayor de Sherlock Holmes. Mycroft cuenta que Amanecer Dorado es un grupo de personas interesadas en lo paranormal. El grupo tiene varias sedes y cada una de ellas un líder. Al líder de la sede de Mycroft lo colgaron a imagen de una de las cartas del tarot, el mago. Únicamente se nombra un nuevo líder cuando el actual muere. Por eso puede ser que alguien del grupo lo haya matado. Mycroft contrata a los irregulares para que esa noche investiguen quién podría ser el culpable. Por ello van a la casa donde se criaron los Holmes. Allí será la reunión para elegir al nuevo líder. Hay cinco sospechosos. Además, Jess y B se hacen pasar por las sobrinas de Mycroft para que nadie sospeche. No poco después, hacen un ritual un poco extraño para elegir al nuevo líder. Se despelotan y todo. Eligen a este. Pero le dura poco el cargo, porque lo matan esa misma noche. Los irregulares se asustan y se van de la casa. Cuando salen fuera de la casa están volviendo por el mismo camino todo el tiempo. Leo se da cuenta de que el cadáver de antes estaba a imagen de otra carta del tarot que significa reclusión. Vamos, que nadie puede ni entrar ni salir de la casa. Están atrapados en espacio y tiempo. No les queda otra que volver. Minutos después, Jessy descubre que este había robado las cartas del tarot. Las cartas serán de su tío moribundo. En este momento, se da cuenta de que Jessy tiene la visión. Que es básicamente el símbolo que le había puesto Dios en la muñeca. Los de Amanecer Donado la quieren para su grupo por su gran poder. Ella es un Ipsissimus. Es un poco rara la palabra, así que la voy a poner escrita por aquí. Que básicamente salen con mucho poder. Al final, Jessy sale huyendo. Realmente la quieren porque si la sacrifican mediante un ritual de magia, pueden arrebatarle los poderes. Tienen que buscar a Jessy antes de que la maten, pero en vez de ella encuentran dos cadáveres más. Eran dos del grupo que tenían una relación. Eso también simboliza una carta del tarot. Enamoramiento. La mujer ha dejado una marca de otra de las cartas del tarot, el diablo. Recuerdan que durante el ritual, el que hacía de diablo era Mycroft y por eso van a por él. Les acusan de que les haya traído allí para poder robarle los poderes a Jessy. Pero se dan cuenta de que la que está detrás de todo es esta mujer. Además, en realidad la marca de antes no era la del diablo, sino la de un folly. Ya lo sé, muchas palabras raras. Pero bueno, es una torre de adorno que les había sorprendido al llegar a la casa. Van para la torre a Spring. Ahí está Jessy y la mujer le ha encantado. Spike consigue salvarla. La mujer está a punto de matar a Spike. Pero uno de los de amanecer dorado la mata a ella primero. Mycroft cuenta que su hermano Sherlock está mal porque hace unos años se abrió otra grieta. Y él se obsesionó totalmente para cerrarla. Además, acusa a Watson de ser el responsable de todo esto. Esa misma noche, Jessy encuentra una foto de Watson y su madre. Es decir, se conocían antes. Los irregulares tienen que hablar con Sherlock. Él es el que tiene información sobre la grieta y lo más importante, sobre la madre Jessy B. Además, Watson tiene un nuevo caso para ellos. Se ve que hay alguien que va arrancando la cara a los muertos. Con la cara puede transformarse en esa persona. Como no, Netflix ha metido un poco de amor adolescente en la serie. B y Billy se gustan. A Leo también le gusta a B. Se pelean varias veces por su amor. Oh, qué bonito tal. Pero a B le gusta más Leo. Y acaba liándose. Por otra parte, descubrimos que Dios es otro Ipsissimus. Además, él es una persona normal y va a dirección a Londres para ayudar a Jessy. Mientras tanto, Jessy va por la calle y toca a alguien. De repente, tiene visiones sobre él y descubre que es el asesino. Bueno, realmente es una chica que se ha transformado en este tío anteriormente. La investigación les lleva hasta este sótano. Allí encuentran las caras de los muertos y a la asesina, pero se les escapa. Jessy se acuerda de una visión que tuvo con ella donde le decían que no podía tener hijos por culpa de la sífilis y por eso el próximo ataque de la chica será una familia, la del tabernero con el que habían hablado minutos antes. Entonces, elija al tabernero porque por su culpa a unos tíos le pegaron la sífilis, los tíos que había matado. La chica mata al tabernero y se transforma en él. Los irregulares se encuentran en el cadáver del tabernero y van en busca de la chica. Un dato que me ha dado un poco igual es que había un policía que les ha ido acompañando durante todo el caso. Y resulta que Jessy se ha dado cuenta de que es la chica transformada, este policía. Igual que hizo con los anteriores casos, Jessy necesita saber quién es el que le dio el poder. Descubre que es un hombre cuero, pero no parece ser el del primer caso. Jessy la deja escapar. A todo esto, Bee paga el alquiler porque ha ganado mucho dinero recibiendo casos y tal. Como su casera tiene muchos contactos, pues le dice Eh, ¿sabes dónde puedo encontrar a Sherlock Holmes? Que llevo cuatro episodios y no le he visto el pelo al chaval. Ella nombra un lugar. Allí se encuentra a Watson y ambos tienen que salir corriendo. Momentos después, Bee da con un hombre que le dice dónde encontrar a Sherlock. Va hacia allí, pero era una trampa de Watson. Bee también descubre que su madre estaba con Sherlock por el anillo que lleva en esta foto. Decidió ir a la tumba de su madre y allí se encuentra Sherlock. Sherlock versión yonki, podríamos decir. No es como el Sherlock Holmes que estamos acostumbrados a ver. Mientras tanto, Lee tiene una fiesta de ricos. Es el alma de la fiesta al chaval. Y una le convence para que se tome unas pastillas. Se pasa con las pastillas y se escapa de la fiesta. Pero se da un golpe de 15. Bee ayuda a Sherlock y lo lleva a su casa. Cuando se encuentra mejor, le dice Bueno máquina, me da igual tu vida, pero dame información sobre mi madre y sobre la grieta, ¿no? Le cuenta que contrató a su madre por sus poderes de evidente. Lo mismo que tiene Jessie. Sherlock, Watson y la madre de Bee eran los que se hacían llamar los irregulares. Continuando, la madre de Bee y Sherlock estaban liados. Y Watson estaba celoso. Sherlock hacía experimentos con ella y sus poderes. Ella estaba embarazada. Embarazada de Jessie. Es decir, Sherlock es el padre de Jessie. Lo que veía Jessie en sus pesadillas también lo veía su madre. Veía verdugos del siglo XVII y triángulos. Ahora todo esto cobrará sentido. Además, Sherlock estaba obsesionado con encontrar la grieta y así hacerse famoso. Watson descubre que la grieta podría estar en el lugar donde ocurren más muertes. La grieta se encuentra en una horca donde mataron a 8000 personas en el siglo XVII. Además, la horca tiene forma de triángulo. Es decir, verdugos del siglo XVII y triángulos, como en las pesadillas de la madre de Jessie. Sherlock convenció a la madre para que fuera allí. Pero cuando cerró la grieta, ella también desapareció. Lo raro es que Watson supiera dar con la pieza final de Pooble, cuando ni siquiera el detective más famoso de todos los tiempos pudo. V se enfada con él por lo que le hizo a su madre. Pero realmente Sherlock es buen chaval y quería de verdad a su madre. Como le dijo Dios, Jessie necesita entrar en sus pesadillas para saber dónde se encuentra exactamente la grieta. Una vez allí, se adentra entre unos túneles. Se encuentran unos muertos que la atacan y se despierta. Volviendo con Billy, el chaval está andando y choca con un tío raro. Ese tío es el director del orfanato donde él, Jessie y V estaban cuando eran niños. El tío les pegaba y les trataba fatal. Después de un par de copas, Billy decide tomarse la justicia por su mano, pero Spike no le deja, aunque esto le da igual. El tío le cuenta la verdad sobre sus padres. Le abandonaron cuando era pequeño. Él se raya y no lo mata al final. Y volviendo con Leo, tiene miedo a que la gente sepa de sus enfermedades. Una noche, V dice que quiere verle desnudo y acaban haciendo cosas nazis. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. El único caso que Sherlock no pudo resolver en toda su carrera, vuelve años después. Es el de la coleccionista. Alguien que quiere crear a alguien o algo con partes de otras personas, rollo Frankenstein. La coleccionista usa una planta rara, cuyo nombre no voy a decir porque es bastante raro. Y también sabemos que Watson habló con una experta en este tema. Es decir, este será su primer objetivo. Los irregulares van a casa a la señora esta de las plantas y descubren que ella es la coleccionista. Quería reunir partes de cuerpos humanos que su marido había perdido y así revivirlo de alguna forma sobrenatural. Lo despierta, pero al momento vuelve a morir. Después de esto, encuentran a Watson secuestrado. Es cuando la coleccionista cuenta cómo conocía a Watson. Ella tiene un amuleto mágico, que Watson se queda y que ocultó a Sherlock. En parte porque estaba cansado de estar siempre a la sombra de él. Por eso, ella le tiene asco a Watson, porque le robó el amuleto. Además, Watson la lió y con ese amuleto abrió la grieta. Vamos, que Watson es el culpable de la muerte de la madre de V. La coleccionista va a matar a Watson, pero justo su marido se despierta otra vez. No muy contento, digamos, porque la mata. Desatan a Watson y salen huyendo antes de que los mate a ellos también. Mientras tanto, Sherlock intenta ayudar a Jesse con sus pesadillas y descubrir dónde se encuentra la grieta, igual que hizo con su madre 15 años atrás. Descubre que ve fosas de la peste y médicos de la peste, los hombres cuervo. Muy parecido o casi igual a lo que veía su madre. Pero Jesse ve círculos en vez de triángulos. Sherlock recuerda que hay una fosa de la peste debajo de la biblioteca de Londres. Además, la sala de la lectura se llama la sala circular. Así que dice, vamos pa' allá. Al final resulta que ese sitio no es, y Sherlock se enfada. Todos sabemos que Sherlock Holmes siempre ha sido un hombre muy orgulloso. Y siempre quiere tener la razón. En parte, porque casi siempre la tiene, pero esta vez no. Vuelve Dios, y Jesse le cuenta que está enfadada con sus amigos porque le obligan a usar sus poderes, incluso cuando ella no quiere. V piensa que es una cobarde por no adentrarse más en sus pesadillas, lo cual sería la solución a todo ya que encontraría la grieta. Billy vuelve a encontrarse con el director del orfanato y está enfadado por querer destapar sus trapos sucios. Se ponen a pelear y Billy los revienta. Lo encierran en los calabozos. Vi encuentra al ayudante de Leon en su sótano y le cuenta toda la verdad sobre él, que es el príncipe de Inglaterra y tal. Vi se enfada con él y lo echa de la casa. Vuelve a palacio. Momento triste para todos. Esa misma noche, Jesse conoce a Dios en persona, pero él no quiere cerrar la grieta. Le quita el símbolo de su brazo y la encierra en una de sus pesadillas. No es Dios, es todo lo contrario. Es el diablo. No me esperabas todo de ti, bro, eh. Watson confiesa que Sherlock le menospreciaba y por eso abrió la grieta, para impresionarle, lo cual se veía venir. Y que también estaba celoso, pero no porque le gustaba la madre de Abby, sino porque le gustaba Sherlock, estaba enamorado de él. En ese momento aparece Sherlock con Jesse, que está atrapada en sus pesadillas. Aquí descubrimos que el diablo no quiere cerrar la grieta para canalizar todo su poder y ser el más poderoso de ambos mundos, es decir, el Ipsissimus más poderoso. Sherlock y compañía van a la estación de policía. Se han llevado todos los expedientes de los casos que Sherlock había resuelto durante toda su vida. El diablo está buscando a un monstruo porque la ubicación de la grieta está en su mente. El monstruo es el hombre cuervo del primer caso. El plan es que cuando el diablo se meta dentro de su mente, él lo deja inconsciente. No pasa mucho hasta que el diablo lo encuentra. El diablo se da cuenta de que le oculta algo. Le clava una aguja, pero no lo mata. En cambio paraliza a Abby y sale huyendo. Pero Sherlock consigue cerrarlo. Minutos después, el diablo logra enbocarlo y esta vez sí consiguen escapar. Sherlock se va con él. B se recupera y Spike quiere reunir a todo el grupo de nuevo y por eso se cuadra en el palacio de Leo. Comienza Leo para que saque a Billy de la cárcel. Están todos reunidos de nuevo. Además, descubrimos que el diablo no mata a Jesse porque quiere juntarlo con su hijo, que también es un Ipsissimus. Creo que decir Ipsissimus es el verdadero misterio de la serie, pero bueno. Bueno, se da cuenta de que si vence sus peores pesadillas podrá escapar de ellas. La entierran los médicos de la peste, pero gracias al amor de sus amigos logra escapar. Muy bonito todo. Al final consigue encontrar la fosa de la peste donde está la grieta. Además, se despierta. Sin embargo, el diablo y Sherlock ya están allí. A medida que más se abre la grieta, la ciudad se descontrola más. La mejor forma de ir hasta la fosa es por las alcantarillas y van por allí. Desde que el diablo la tocó, V tiene visiones de sus peores recuerdos. El diablo se da cuenta de que están en camino y muestra a todos sus peores recuerdos también. A todos menos a Jesse. Jesse consigue entrar en la mente del diablo y encuentra su punto débil. Ese pequeño dolor que le causa torturar a la gente. Le afecta tanto que se cae por un precipicio y muere. Con eso las visiones de todos desaparecen. Pero minutos más tarde, un derrumbamiento les separa. Las hermanas vuelven a la grieta. La grieta está más abierta que nunca y la madre de Jesse y V vuelve al mundo de los vivos. Pero temporalmente. Cuando la grieta está abierta del todo, sí podrá volver para siempre. Y la familia podría estar unida para siempre. Pero claro, los dos mundos se juntarían y reinaría el caos. No existiría la muerte. Todos aceptan esto, menos Jesse. V quiere esto porque su vida no ha sido la mejor que digamos. Pero sí ha tenido momentos felices. Jesse se lo hace ver. Sherlock también se da cuenta de que lo importante son ellas y no la madre. Jesse consigue cerrar la grieta y la madre desaparece. De repente, Sherlock intenta irse con ella al mundo de los espíritus. Watson les retiene, pero al final lo deja ir para ayudar a V a salvar a Jesse. En parte porque recuerda cuando dejó ir a la madre para salvar a Sherlock en el pasado. Se lo debe a ellas. Con esto, ayudan a los chicos que habían escapado de las alcantarillas. Y una monja loquísima les estaba atacando. Todos felices. Bueno, no. Billy está aún un poco rayado por lo de V y Leo. Y por lo de sus padres también. Descubrimos que el peor pensamiento de Spike era ver a Jesse mal. Lo que más le gusta a Netflix, el amor adolescente. Leo tiene que irse a Europa para casarse con otra princesa. Cosas de la realeza. Es el precio que tiene que pagar por haber sacado a Billy de la cárcel. Bueno, que los dos se quieren mucho, pero tienen que separar sus caminos. V es triste por perder el amor de su vida. Pero Watson la consuela. Al final, el que creíamos que era el malo se convierte en el bueno. En conclusión, el que más ha sufrido es Watson. Ha perdido a su mejor amigo y a quien quería más. Todo lo que ha hecho ha sido por él. Y por eso al principio de la serie no se entendía su comportamiento sobre el protector. Pero ahora sí que te entendemos, bro. Sherlock y la madre de Jesse y V se encuentran en el mundo de los espíritus. Haciendo otra vez una grieta como hizo Watson, podrían volver a este mundo. Pero claro, nunca eternamente. Eso supondría destruir la barrera entre ambos mundos. Lo cual sería un caos total. V se hace el tatuaje de los irregulares que se había hecho su madre y Sherlock. Eso significa que la siguiente temporada, ellos y Watson crearán el grupo de los irregulares formalmente y se dedicarán a resolver casos como en esta temporada. Además, para la segunda temporada podemos descubrir más sobre la vía real de Leo. El cual no se va a ir para siempre. Su homenaje a V le hará volver de alguna forma u otra. Y por último, seguramente habrá más monstruos y cosas paranormales. Si te ha gustado el vídeo, me gusta y tal. Creo que mi vídeo es más largo hasta ahora. La serie tiene bastantes puntos importantes y no podía dejarme nada sin decir. Y bueno, eso. Ponerme sugerencias en los comentarios y si os gusta mi vídeo os podéis suscribir. Es gratis. Venga.